La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la拉 наши Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y hoy quieres arreglar todo Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo ¿De dónde salió tanta malda y tanta riscura? Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me usas Que la *** se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me llenes Y si me dejas y te vas es porque quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo ¿De dónde salió tanta malda y tanta locura? Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda dices que me quieres pero siento que me gustas Antes me llenaba la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tus tarjetas se iban a explotar Y ahora te la pasas por la calle y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perder Ponte tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Yo nunca te quiero perder Ponte tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Sing it A la 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 Gracias por ver el video.